Y llegó, y aquí está, tu embarazo al juego Y ahora conmigo, soy Margarita Lupi ¡Eso! Aunque lo dudes, en esta vida nadie es perfecto Todos tenemos algún delirio, algún defecto Algunos tienen mentes torcidas, otros del cuerpo Sea como sea, no hay que burlarse, es lo correcto Sea como sea, no hay que burlarse, es lo correcto Si tienes plata, que lo aproveches Si no la tienes, qué mala suerte Vive tu vida, deja vivir libre a la gente Tarde o temprano, pobre o completa, verás la muerte El día en que mueras, solo te llevas tu vestimenta Y ante su pelo, todos tenemos que rendir cuentas Si tienes plata, que lo aproveches Si no la tienes, qué mala suerte Vive tu vida, deja vivir libre a la gente Tarde o temprano, cobro con plata, verás la muerte El día en que mueras, solo te llevas tu vestimenta Y ante su pelo, todos tenemos que rendir cuentas Vive tu vida, deja vivir libre a la gente Tarde o temprano, tarde o temprano, cobro con plata, verás la muerte El día en que mueras, solo te llevas tu vestimenta Y ante su pelo, todos tenemos que rendir cuentas Aún, theo de las flores, solo te llevas tu vestimenta Y ante su pelo, todos tenemos que rendir cuentas Gracias.